Nosotros hemos lanzado una propuesta para que bancos de provincia que se encuentran con dificultades, como muchos de ellos, puedan optar. Bueno, son bancos en general donde el tamaño del mercado financiero no es lo suficientemente expandido como para soportar la presencia del banco de la provincia y del banco de la nación simultáneamente. En estos casos les estamos proponiendo a los gobiernos de provinciales correspondientes que unifiquen sus sucursales, las del banco de la provincia con las del banco nación, formemos un paquete y privaticemos ese paquete en un 70, 75%, quedándose con una participación en el directorio de la provincia en sí y el banco de la nación, ese banco nuevo privatizado serviría como un banco de primer piso para los fondos que el banco de la nación llevaría como lo hace habitualmente a las provincias en los momentos en que las cosechas o las necesidades regionales así lo piden y también el banco de la nación les estaría ofreciendo los servicios de comercio exterior, ese banco manejaría, tendría el monopolio como lo tienen actualmente la provincia y la nación de las cuentas nacionales y provinciales simultáneamente. Gracias. Gracias. Gracias.